Hola a todos, por fin estoy encontrando pequeños ratitos para grabar y hoy por fin os traigo rutina facial. Bueno, este vídeo en concreto, como vais viendo más o menos en el canal, los estoy dividiendo en partes, rutina de día, rutinas de noche, va a haber diferentes tipos de rutinas porque así lo hago yo, no todos los días me hago lo mismo, por la mañana sí, pero por la noche no, que es cuando realmente me gusta aplicarme los tratamientos porque los principios activos actúan mejor durante la noche que durante el día. Entonces, bueno, la rutina facial de hoy, en cuanto a vídeo, va a ser sobre limpieza. Bueno, limpieza y lo que es también, pues, desmaquillar, ¿vale? Vamos a ver un poco los productos que yo utilizo para mi tipo de piel, eso que quede claro, no quiero crear ansias, ni decir, necesitáis este producto porque a lo mejor a mí me va genial, pero a ti te va fatal. Así que es desde mi punto de vista, mi piel es mixta tirando a grasa, pero bueno, vais a ir viendo durante los vídeos que realmente he tenido un problema con la piel, he tenido, he abusado de ciertos productos y me ha hecho un efecto rebote, entonces ahora mismo tengo la piel muchísimo más grasa que en otras ocasiones. Y también por el estrés, la ansiedad, pues también es constante, es un rollo porque también me afecta al pelo, que antes me duraba muchísimo tiempo limpio, ahora ya no, y es un rollo. Pero bueno, como os digo, es sobre mi piel. Bien, yo llego por la noche y lo primero que hago es desmaquillarme. ¿Qué utilizo para desmaquillarme? Bueno, siempre he estado utilizando hasta ahora, estoy utilizando otras cosas, pero quiero deciros lo que mejor me funciona y voy a intentar no extenderme en muchísimos productos porque utilizo más de los que voy a enseñar en estos vídeos, pero centrarme sobre todo en lo que más me funciona y un poco lo más básico, porque muestras te dan todos los días, te pruebas todos los días de todo, pero al final siempre tienes una rutina un poco más o menos establecida. Entonces, bueno, yo como desmaquillante, mi desmaquillante favorito para mí es el agua micelar de Sephora. He probado la de Bioderma porque también, pues me habéis dicho, pruébala, te va a gustar tal, no, a mí la de Bioderma no me está gustando nada, vamos, el tiempo que la he estado utilizando, me dieron unos viales de muestra y la verdad que lo tengo en plan para cuando me vaya de vacaciones, pero... vacaciones, ¿eso qué es? Pero bueno, lo que más me gusta y mejor me funciona, os lo he dicho en un montón de vídeos, esto lo hago a mi celular de Sephora, esta está nueva porque ahora estoy probando otras cosas y es lo que mejor me desmaquilla, sobre todo los ojos, las máscaras de pestañas que es, yo me doy dos y tres capas, no todos los desmaquillantes de ojos consiguen arrastrar, así que... Esto en general me deja la piel en sensación de limpia total y me desmaquilla súper bien los ojos y lo utilizo con discos desmaquillantes. Doy un pan y para los ojos pues lo dejo un poquito presionando, presionando muy ligeramente para que arrastre un poco el producto y después ya arrastro y es que prácticamente me lo arranca todo. Luego yo doblo el disco, voy a coger un disco y os hago la demostración, demostración visual, no me voy a desmaquillar. Cojo el disco, lo impregno, me lo dejo así un ratito y después ya arrastro y se me va todo súper bien. Y por este lado que se ha quedado un poco impregnado el producto pero está el disco limpio, lo doblo y ya con eso yo me limpio bien toda la base de las pestañas, por arriba, por abajo e incluso lo meto por dentro y me desmaquillo las líneas de agua superior e inferior porque siempre me las maquillo. Hay gente que me ha dicho que les cuece muchísimo los ojos con este agua micelar, a mí absolutamente nada y me parece súper raro porque yo tengo la piel súper sensible y la piel, los ojos, absolutamente todo lo tengo súper sensible y es que ha suena tan raro que me he quedado bloqueada. Total, que a mí no me escuece, ni se me irritan los ojos, ni nada. Si soy un poco bruta y llevo a lo mejor el perversion, que es como súper difícil de desmaquillar ese lápiz, pues sí que se me puede irritar un poco el ojo, pero no me escuece, lo que es esa sensación de escozor no me pasa. Bueno, este como favorito que creo que llevo tres del tirón, o sea, en plan lo acabo, lo repongo, lo acabo, lo repongo porque me encanta. Pero fuimos a un evento de Otrade que contiene la firma Bell, Ciaja y Pierre René. Nos dieron a probar productos, esto fue hace un par de semanas y ya lo llevo así, me está gustando un montón. Y estoy utilizando estos dos productos para desmaquillarme, esto es lo que estoy utilizando ahora mismo. No sé si repetiría, porque bueno, aparte de que tengo aquí uno nuevo para seguir desmaquillándome, es que me funciona muy bien el agua micelar. Esto también me está funcionando genial, pero no sé, la verdad es que ya me había habituado al agua micelar y yo creo que voy a seguir por ahí, aunque no sé, a lo mejor lo que empiezo a hacer es uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos. Así gastando también para que no se me acostumbre la piel, pero vamos, es un desmaquillante, no es un tratamiento, así que no se me va a acostumbrar la piel. Bueno, pues lo que hago es empezar con el desmaquillante de ojos bifásico de Ciaja. No tiene más. Tiene una peculiaridad que a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo tienes que agitar bien para que se mezclen todos los componentes. Y a mí lo que me llama la atención es cuando lo he hecho en el disco, se queda como flotando por encima del disco y de repente lo absorbe. No sé, normalmente los desmaquillantes son súper líquidos o súper oleosos y el disco enseguida lo absorbe, pero este no, no sé en qué tiene que ver esto, con que desmaquille mejor o peor o simplemente, yo que sé, pues le pasa y ya está, por los componentes que tenga o lo que sea. Pero me da la sensación de que es un poco tipo gel y me está funcionando súper bien, te voy a ser sincera, me está funcionando súper bien. Me arrastra mejor que el agua micelar de Sephora a algunas máscaras de pestañas. Al ser bifásico me gusta mucho. No me deja esa sensación oleosa, que por eso no me gustan los desmaquillantes de ojos, no me deja tanta sensación oleosa como otros. Yo me desmaquillo y después me lavo la cara y no tengo todavía esa sensación oleosa, porque es que hay otros desmaquillantes que aunque te laves luego con jabón, todavía tienes ahí el ojo súper aceitoso y lo odio, lo odio. Y con este no, como yo después siempre utilizo jabón, que ahora lo vais a ver en el siguiente paso, no se me queda esa sensación, así que la verdad es que me está gustando un montón y ya veis que lo estoy utilizando, vamos, me está gustando mucho. Es que no sé si lo veis, se ven algo mini pompitas, es que es un efecto gel súper extraño, no sé. A ver si me cae mirándolo, como se vuelve a convertir en dos componentes, es, no sé, súper curioso. Bueno, pues este para los ojos y para la cara, el agua micelar de aceite natural, de aceite natural, de oliva natural. Madre mía, ¿por qué me lo invento? Sí, oliva natural, solución micelar. Pues es un agua micelar que también estoy utilizando. Claro, no me baja tan rápido como el de Sephora, porque estoy utilizando dos productos. Me está gustando muchísimo, me deja la piel muy bien y sí que me deja esa sensación de limpieza, pero no tanto como la de Sephora, sinceramente. Pero me está gustando mucho, ¿eh? Sí que repetiría este producto, como os digo, quizá combinando según acabe una cosa a la otra. Me está gustando un montón, me ha sorprendido mucho y Ciaja es súper barato y lo podéis conseguir en Maquillalia, si no me equivoco. Bueno, una vez me he desmaquillado, viene como mi paso favorito, que me recreo, me recreo, porque es que luego me noto la piel brutalmente bien. Bien, esto es todas las noches, ¿vale? Esto ya sería tratamiento. Es el Deep Pore Daily Cleanser de Kiehl's. Ya empezamos con Kiehl's, es muy peligroso sobre todo para el bolsillo. Y bueno, este es un limpiador de poros que lleva arcilla, entonces te lo puedes dejar y después limpiarte o yo directamente me limpio con él. Tiene un microgránulo y es que afina lo que es la textura de la piel, es que es impresionante, o sea, si podéis, compraros este producto. Es que yo creo que es mi producto favorito de Kiehl's y cuesta 18,50, lo tengo ahí un poco porque lo meto en la ducha y todo y está la etiqueta a la pobre ahí en plan un poco roñosilla. Y bueno, de verdad, os lo recomiendo. Este sábado va a ser el Friends and Family, no he podido grabar antes para contaroslo, esto subirá muchísimo después. Y bueno, aunque me está cundiendo muchísimo, que lo tengo hace muchísimos meses, llevo con esta rutina más o menos unos 4 o 5 meses hasta que me he decidido a grabarla para contaros que tal me está funcionando. Y yo creo que la llevo por aquí, o sea, que es que cunde, a ver, que lo veo a contraluz, por aquí la llevo. Cunde muchísimo, muchísimo. Y la sensación ya os digo que es muy buena. Yo lo que hago es, con, se me ha olvidado traerlo, con agua de avena, cada mascarilla que me doy, cada exfoliación que me voy a hacer, yo en vez de humedecerme la cara con agua, lo hago con el agua de avena. Siempre, no sé por qué, pues porque la tengo y la utilizo para eso, yo que sé, la utilizo para eso. Me humedezco todo el rostro, me aplico este producto por todo el rostro, me quemo los ojos, por todo, todo, todo el rostro. Y masajeo un poquito, ya me va haciendo ahí una pequeña exfoliación, pero bueno, nada, es que es mínima. Por eso lo utilizo a diario, porque es mínima. Y después yo tengo, uy, que se me cae, si se me cae despierto a curar y que la tengo aquí en los pies, ella es así de faldera. Yo tengo el cepillo Sirius, ahora mismo está el Cressonic, que está a sacos de fuera con él y todo, que hasta te hace plantearte, joder, ¿merecerá tanto la pena? Si tenéis un cepillo, tenéis un cepillo, tampoco será muy bueno, pero es que cuesta ciento y pico euros. A mí este le cuesta cuarenta y pico, me parece. Que por cierto, os lo dejo en la caja de información porque soy afiliada, por si acaso alguien se anima y esas cosas. Pues es este, que igual no es de sistema rotatorio y es que lo tengo desde hace, pues desde el principio del canal antiguo. Hace un montón, que se lo vi a Raisa, un besito a Raisa. Y me funciona muy bien, no le cambian las pilas todavía. Y este pues es totalmente hermético, le puedes meter en la ducha, todo, o sea... No sé, lo del Cressonic ha sido un bombazo, pero de verdad que no es para tanto, yo qué sé. Digo yo, no lo sé, a lo mejor luego lo pruebo y digo, ala, no tiene nada que ver con este. Pero a mí este me hace su función. Igual que si tenéis el típico manual y os hacéis las esfoliaciones manuales y os funciona y no os importa hacerlas manuales, yo qué sé, que a veces el ansia es too much. Pues depende de cómo me note la piel cada día, utilizo uno de estos dos cepillos. Este es más suavecito y este es más agresivo, sin más. Os enseño ya los cabezales que vienen también. Vienen estos dos que son tipo esponja, pues para aplicar tratamientos de cremitas y demás. No los utilizo mucho, sinceramente. Me da pereza, yo qué sé, lo utilizo sobre todo para esfoliarme. Al principio sí, al principio le da muchísima caña, como todo cuando te lo compras al principio, que le das muchísimo uso, luego ya. Pero si para cremas que te quieres dar una buena capa para que te diera bien durante toda la noche, pues está guay, pero que es que te va dando un masajito que te quedas ahí súper relajada. Y este igual, este sobre todo para masajitos. Este lo utilizo los domingos, por ejemplo, que ya os hablaré de la rutina de los domingos. Mascarillas y demás, pues después de la mascarilla me activo un poco la pila y me doy un masaje. Me regalo un masaje. Entonces, bueno, una vez tengo este producto. Qué mal, es que hasta que lo enfoca. No se ve. Una vez me he puesto el jaboncito, jaboncito, no sé cómo llamarlo, limpiador. Vamos a dejarlo, limpiador. A ver, mientras me lo he estado activando un poquito con la mano y demás, me lo dejo ahí un poco. Pongo el cabezal que sea y con el agua de avena mojo el cabezal. Igual lo podría mojar con agua, pero ya que tengo agua de avena, pues utilizo el agua de avena para todo. Mojo el cabezal y entonces ya me tiro un buen ratito haciéndome movimientos circulares, pues una buena esfoliación. Casi no se oye, yo no sé si se oye algo. Y como veis no gira. Entonces, bueno, este yo, os voy a ser sincera, no lo utilizo todos los días. No todos los días me da tiempo a utilizar el cepillo y todo. Utilizo solamente el producto con las manos, lo aclaro y ya está. Una vez me he hecho el masajito y todo esto, lo retiro con las típicas esponjas de toda la vida, de retirar mascarillas. Las esponjitas estas que están como una piedra cuando están secas y luego cuando las humedeces se ponen súper blanditas. Como casi todas las esponjas del mundo, pero bueno, estas en particular. Pues con esto me termino de retirar todo el limpiador. Y por último, por último, en cuanto a limpieza, termino con el jabón de propóleo. Porque es lo que ya me deja sensación de limpieza total. Es de Apivita, cuesta unos 14 euros. Lo tenéis en farmacias online, en farmacias físicas también. Yo cada vez veo más Apivita por todas partes. Y me va muy bien. Este es de propóleo y cítricos y es específico para pieles mixtas a grasas. Yo lo llevo utilizando desde noviembre del año pasado. Ahora mismo estamos a finales de junio. Este vídeo va a saber cuándo sube, pero ahora mismo son finales de junio. Y lo llevo por aquí. Me ha estado durando un montón. No me aplico un pam entero. Hago como, yo que sé, un cuarto de pam. Y ya con eso me es suficiente para todo el rostro. Y lo que estoy notando, sobre todo. Mirad que estoy, pues eso, que tengo ansiedad, estrés y de todo. Y desde que lo utilizo, es que los granitos que me salen son súper puntuales. Y yo antes la verdad que era bastante propensa. O sea que me está controlando muchísimo lo que es la grasa en la piel, el exceso de grasa. Y para mí, vamos, hoy por hoy es que no pienso utilizar otro jabón. Porque me está funcionando súper bien. Igual ya os había hablado más veces de él. Y me encanta. Se me queda esa sensación de limpieza en la piel, de esta que se queda como tirantita, ¿no? Y yo que tengo la piel grasa, pues agradezco mucho esa sensación. Entonces, como que luego ya cuando la hidratas, lo agradece más. Entonces, me encanta. Y esto sería en cuanto a limpieza, de desmaquillar y limpiar la piel diariamente, esto es lo que utilizo. Después ya, depende del día que sea, utilizo unos tratamientos u otros que ya os iré contando en otros vídeos, que lo voy a grabar ahora, pero ya os lo contaré en otros vídeos. Y nada más, como siempre os digo, si habéis utilizado algunos de estos productos, si tenéis cualquier duda que creáis que os puedo solucionar, pues preguntadme, que no hay ningún tipo de problema. Voy a añadir un producto que es algo... Porque hay muchos productos que los utilizas puntualmente, en cada vídeo os voy a hablar de un producto que utilizo puntualmente. Es el activo puro de Propolio. Es de Tatpur. No sé deciros ahora mismo el precio, no sé si ronda los 11 euros o algo así. Y este lo utilizo mucho, pues cuando a lo mejor me sale algún pequeño salpullido. Cuando, de esas veces que te notas que ahí pasa algo, que tienes una zona de la piel que no está bien, pues noto como me lo repara. Lo utilizo para los granitos, para cuando noto si me va a salir una calentura, yo me pongo una gota de Propolio y ya no me sale. O sea, es impresionante, yo soy súper propensa a las calenturas y igual, es que desde que estoy utilizando el Propolio no me ha vuelto a salir una. De hecho, en mi antiguo canal, mi antiguo canal duró unos dos años más o menos y yo creo que el primer año, sí, yo he grabado muchas veces con calenturas. Es que soy súper propensa y desde que utilizo Propolio, nada. Así que como bactericida, es impresionante, está súper bien. De todos los productos que os he hablado en este vídeo, haré una reseña en el blog. Sabéis que no suelo escribir en el blog, pero os voy a poner la foto del producto y la descripción que da el vendedor o la casa sobre ese producto para que sepáis un poco más, por si tenéis dudas sobre algún componente o algo, porque yo ahí no me meto. Yo nunca miro si lleva parabenos, si lleva siliconas. Siliconas, eso no lo miro nunca porque creo que me limpio suficientemente la piel como para estar preocupándome de las siliconas, por ejemplo. No se me destruye el poro si me hago una pequeña asfaliación todas las noches. Es mi pensamiento, a mí me funciona todo estupendamente. Creo que tengo una buena piel a pesar de tener rojeces, porque de joven tuve acné y esas cosas. Y son cosas que pasan, yo que sé. Pieles sensibles también y demás. Pero creo que tengo una buena piel, para mí es casi 30 años, Dios mío. Entonces, me funciona y no me fijo mucho en esas cosas. Y como os digo, os dejaré una reseña en el blog sobre todos los productos. Así que nada más, no me enrollo más en este vídeo y voy a seguir con otros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!